Bienvenidos camaradas, el día de hoy les traigo una guía corta sobre la localización de las 10 antenas del radio Steve Sleeping para obtener 220 mil dólares y bonos aún no especificados en un futuro cercano. Lo primero que debes de hacer es ir cerca de Mirror Park, es el parque al sur del casino y esperar a que te llegue este mensaje para pedirte ayuda para reparar las antenas. Sabrás que estás cerca porque podrás oír la sesión de radio de Steve Sleeping. Una vez recibas este mensaje, vea las antenas y activarlas una por una, es un total de 10. Aconseguro que utilices un helicóptero pequeño o un opresor ya que varias de estas están en techos pequeños. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!